La ganadería cubana está de fiesta por estos días en Granma. Competencias de rodeo, coleo y equitación, carreras a caballo, juzgamiento de ejemplares, lidias de gallo y exposiciones científico-técnicas son algunas de las actividades que sazonan el programa de la 22ª edición de la Feria Agropecuaria de este territorio oriental. Considerada una de las más importantes de la rama ganadera del oriente del país, la CIDA reúne a productores de diversas provincias cubanas quienes reconocen la valía de este certamen que favorece el intercambio entre ganaderos y el desarrollo del sector. Este es uno de los eventos más fundamentales de la ganadería en Cuba y nos aporta mucho porque nos da conocimiento, la habilidad de cómo criar los animales. Las pistas de jugamiento en Cuba son un aula prácticamente universitaria para todos los ganaderos porque ahí se expresan todas las cualidades de los animales, el por qué se crían y hasta con qué fin y economía nosotros los pretendemos criar. Este año ha estado muy organizado todo y muy bueno, muy atención. Nos gusta la ganadería y aprender muchas cosas aquí. Vamos a donde quiera por ahí, a todas las ferias. Bueno, los premios he cogido aquí ya, unos premios. Estoy muy orgulloso con Bayamo porque llevo 30 años y estoy en la feria de Bayamo. Sí. Yo soy el anteperito. Muchos de ellos llegan por primera vez a una feria agropecuaria de Granma, en tanto otros ya son veteranos en estos certámenes. Pero en todos es común el deseo de que este evento perdure en el tiempo porque deviene un sensor de los avances de la rama y fortalece la cultura ganadera del país. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.